Vamos a jugar a Fermín y Nico. ¿Y qué van a ganar? ¿Quién acierte? ¿Dónde están Fermín y Nico? Pero no lo sabes todavía, que estamos a 14 de julio, María. Sí, que ya me lo he aprendido. Tres entradas para el parque Irrisarriland, que se encuentra en Iganchi, que cuenta con un circuito de siete tirolinas, entre ellas la más larga de la península. Y también podemos disfrutar, por ejemplo, de un circuito en bicicleta, llegar también en helicóptero o, Paula, si quieres, te puedes tirar para liberar todas las tensiones de San Fermín desde un péndulo a 40 metros del suelo. Y a ti que te gustan las camas elásticas, los hinchabres, las pistas para coches y muchas más atracciones, las puedes encontrar en Irrisarriland. ¿Quieres alguna otra razón más para visitar este parque de Nganchi? Ninguna más. Icharo Tenfaitu. Y ahora sí, vamos a recibir la primera llamada de esta tarde. Hola. ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal estás? Bien, aquí estamos, descansando. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, ¿estás animado para participar con nosotros en Buscando a Fermín y Nico? Bueno, me animo. Bien, mira, que se nos han perdido. Animado estamos, vamos a ver si los buscamos. Pues a ver si lo encontramos, te vamos a dar una pista, atento, ¿eh? Dime. Míralos. ¿Puedo decir ya? Sí, si lo tienes claro. Yo creo que puede ser la Plaza del Castillo. ¿La Plaza del Castillo? Fernando, ha salido mucho esto, San Fermín, ¿eh? Vamos a verlo. Igual te está pasando una mala jugada tanta fiesta, ¿eh, Fernando? Igual, igual, o sea, no me... La Plaza del Castillo, Fernando. Sí. La Plaza del Castillo, que sí, que sí. Sí, ha sudado, ¿eh? Bueno, bueno. Que te llevas esas tres entradas para el parque de Irrisarrilán, un kit de camisetas y también a nuestros famosos Fermín y Nico, que son muchas las personas que nos llaman para saber dónde pueden adquirir esta pareja de traviesos. Vale. Claro que sí. Sí, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh, Fernando? Muchas gracias por participar con nosotras. Vale, muchas gracias, Maja. Bueno, y Paula, ahora sí que sí, estamos a 14 de julio y yo mañana me iría tan a gusto a Canarias. Y yo...